Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Amescua, soy el profesor de Seabrush aquí en Escena, soy escultor tradicional, escultor digital. Actualmente me encuentro trabajando para prototipos, para muñecos, he hecho modelos para televisión, para aplicaciones, o videojuegos nacionales. Como escultor he podido adaptar las técnicas que tengo de escultura tradicional, adaptarlas a la escultura digital. Entonces en este curso no sólo vamos a aprender a usar la herramienta, sino vamos a poder proponer y expresar con la escultura lo que queremos plasmar en una escultura digital. En este curso de Seabrush, tú vas a aprender a manejar todas las herramientas para que en cierto punto, cuando tú veas un concepto 2D, puedas saber con qué herramienta lo vas a desarrollar de una manera 3D, aprendiendo todas las técnicas de modelado en Seabrush para poder crear todos los elementos de nuestro personaje, como ejemplo sandalias, zapatos, playeras, chamarra, chaleco. El plus que estoy ofreciendo como profesor es el lado artístico, porque no sólo te voy a enseñar a usar la herramienta, te voy a enseñar técnicas de escultura. Este curso está dirigido a todo el mundo geek, es decir, si te gustan los cómics, los videojuegos, las caricaturas de los 90, este curso es para ti. Si tú en tu cabeza tienes un mundo, tienes miles de personajes, que tienes la necesidad de que el mundo los conozca o que los pueda ver, este curso está dirigido para ti, porque vas a poder interpretar, vas a poder plasmar una escultura en este software de Seabrush. Espero que se puedan dar la oportunidad de venir y conocer aquí escena, que nos puedan dar la oportunidad de poderles enseñar y que ustedes puedan plantearle después a todo el mundo lo que tienen ya dentro de sus cabezas. ¡Gracias!